El día de hoy, a partir de las 9 de la mañana, usted que tiene su número ITIN puede solicitar el PPP, sea empleado por cuenta propia o sea empleador. Aquí le voy a contar los detalles. Quédese hasta el final de este video de dónde hacer el cálculo y usted que tiene su número ITIN va a recibir el PPP. El presidente Biden anunció el programa de préstamos PPP con un enfoque a las empresas más pequeñas. El presidente Biden dijo que el programa de protección de cheques de pago el lunes pasado incluía ahora la ventana de dos semanas que solo permite a las empresas con menos de 20 empleados solicitar este préstamo y esfuerzos para aumentar una equidad racial. Así que, amiga, amigo, usted que tiene su ITIN puede solicitarlo ya mismo. Las pequeñas empresas son motores de nuestro progreso económico, son el pegamento y el corazón en el alma de nuestras comunidades. Y usted, latinoamericano, inmigrante, que llena sus impuestos con un ITIN, puede solicitarlo hoy día, miércoles, a partir de las 9 de la mañana. Suscríbase a este canal. Quédese hasta el final de este video y vamos a hablar del PPP y el ITIN. El programa recibió 284 mil millones para préstamos para las pequeñas empresas como parte del paquete de la ayuda del COVID-19 de 900 mil millones de diciembre y reabrió a prestamistas y prestatarios el pasado 11 de enero. Los funcionarios de la administración dicen que el primer mes la administración del small business aprobó ya cerca de 134 mil millones en préstamos condonables para pequeñas empresas. Alrededor de 1.8 millones de préstamos a empresas por un monto promedio de préstamos de aproximadamente 74 mil dólares. Aproximadamente el 80% de esos préstamos se han destinado a la empresa con menos de 10 empleados. Si se aprueba el plan de rescate estadounidense de 1.9 billones de Biden, que podría tener una votación próximamente en la Cámara para el final de la semana, también agregaría otros 7 mil millones al programa. Biden usó su discurso el lunes como un llamado a los legisladores para que apoyen esta aprobación del proyecto de ley. Usted, amigo, ¿qué opina? Que usted tiene su ITIN, ha presentado su declaración de impuestos como empleado por cuenta propia, ahora puede solicitar el PPP. Este es un punto de partida, no el punto final. Se necesita que el Congreso apruebe este plan de rescate estadounidense. Así ha mencionado el presidente Biden. El programa de protección de cheques de pago ha sido popular entre los legisladores de ambos lados del pasillo. Biden intentó capitalizar esa popularidad en los comentarios. Y así dijo, tengo la esperanza, mi esperanza es que como demócrata o republicano, que haya respaldo al programa PPP. Los demócratas y los republicanos respalden el plan de rescate estadounidense. Eso dijo. Entre las mejoras anunciadas, Biden se encuentra un periodo de 14 días solamente, que comienza hoy miércoles a las 9 de la mañana. Tiempo del este, donde solo las empresas con menos de 20 empleados pueden solicitar la ayuda. Esto termina el 9 de marzo a las 5 de la tarde. Usted apresúrese, se va a quedar fuera. Los funcionarios de la administración dijeron que esto permitiría a los prestamistas concentrarse en atender a las empresas más pequeñas. Biden también eliminó las restricciones que impiden que los propietarios de pequeñas empresas con condenas previas por delitos graves no fraudulentos obtengan el préstamo del PPP. Lo que impide los propietarios de pequeñas empresas que no están atrasados en sus préstamos estudiantiles federales obtengan también alivio. Esto en el PPP número 1 se restringió. Las personas no podían solicitar el préstamo porque tenían este problema. Ahora eso está despejado. Y lo mayor, con la mayor atención posible para nosotros, y este es el punto en el que estamos concentrados, es que las personas que tienen el número ITIN pueden solicitar el PPP. Lo que para la ronda número 1 estuvo negada. Se hizo el esfuerzo, se hizo la aplicación, pero estas personas se negaron. Si usted tiene una empresa, cualquiera que sea, una LLC, Single Member, que está el anexo C, y una corporación, pero su payroll estaba para usted y su esposa que tenían ITIN, ahora ya lo pueden aplicar. Y si es empleado por cuenta propia, veamos. Como vemos en la forma, el anexo C, usted tiene un número ITIN. Usted es un inmigrante que no ha podido regularizar su situación migratoria o que no tiene un número de seguro social, tiene su número ITIN. Y ha presentado las declaraciones de impuestos todos los años. Ahora bien, es hasta un máximo de 100 mil dólares. No el préstamo, sino la cantidad sobre la que se calcule. Pero hay una gran diferencia. En el pasado, vamos a la línea 31, si usted ganaba 100 mil dólares el bruto que le pagaban en total, y después de gastos usted reportaba 20 mil, su cálculo se hacía en función de esa línea. Ahora, vamos a ver en función cómo se hace. Antiguamente, hacíamos lo siguiente, usted está reportando 20 mil en la línea 31, lo dividíamos para 12, lo multiplicábamos por 2.5, usted recibía un préstamo PPP de 4.166 dólares. Había que tener fe y esperar. Ahora, se hace el cálculo en la línea 1, hasta 100 mil dólares. Y son 100 mil dólares dividido para 12 y multiplicamos por 2.5, son 20 mil 833. Esa es la manera de solicitar el PPP para usted que tiene un ITIN y para todas las personas que tienen seguro social y que han solicitado ya ahora. En este tiempo, ayer, los últimos días, el PPP con la línea 31, el banco hará un upgrade, una actualización, y usted podrá solicitar el PPP en función a la línea 1. Así que, amigas y amigos, hoy a partir de las 9 de la mañana, se tiene que empezar a hacer ya las aplicaciones. Si usted tiene un banco con el que ha hecho ya anteriormente, hágalo con este. Si éste lo ha negado por cualquier cosa, ahora puede buscar cualquier otro proveedor. Yo aquí abajo voy a dejar una lista de proveedores en línea de la cual usted lo puede hacer. ¿Cuáles son los requisitos? Usted debe presentar el anexo C. No debe presentar toda la declaración de impuestos porque no la piden, solamente la parte del anexo C. Debe presentar un cheque que diga VOID, anulado, no anulado en español, VOID en inglés. Esto es, y tener una identificación. La identificación no necesita ser una licencia de conducir porque usted, muchas personas, no la tienen. Pero puede presentar su pasaporte, el pasaporte de su país. Así que, queridas amigas, queridos amigos, hoy, por favor, haga la solicitud del PPP que usted puede tener hasta 20 mil dólares. Y lo mejor de todo es que ese proceso va a ser condonado. Significa perdonado. Esto es un préstamo que se va a volver en un grant, en un regalo. No va a tener que pagar. Esperábamos algo para las personas indocumentadas. Aquí está. Gracias. Vamos a trabajar. Aquí está la oportunidad de obtener más dinero si es que usted está pasando este problema. Señora, que usted que limpia casas haga los impuestos y pida el PPP. Es importante. Aquí estoy para ayudarlo si es necesario. Muchas gracias. Suscríbase a este canal. Haga un me gusta a este video y comparta que estoy seguro que muchísima gente lo va a necesitar. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.